¿Qué es lo que te ha pasado en el estrés? Y lo hemos hecho con éxito, pero bueno, cuando yo me iba de aquí eran 12-14 horas, vivía y trabajaba más en el centro que en mi casa, porque luego cuando vas a casa tampoco desconectas y eso es algo inevitable. Trabajamos con personas, que es la razón de ser, de nuestro trabajo y de nuestra profesión y claro, pues siempre había alguna llamada, llamada que no querías que sonase porque una persona tiene fiebre, con tos, se encuentra débil. Hablamos de los residentes o de una trabajadora, claro, evitando y creyendo que no va a llegar, aquí no va a suceder, porque es un centro tan pequeño que pensamos que esto arrasa con más facilidad que un centro grande, porque no tenemos una logística para poder establecer puntos de aislamiento tan fácil o tan rápidos como nos gustaría. Y ese miedo lo hemos vivido, lo hemos tenido tanto las trabajadoras como yo. Lógicamente yo no podía ser tan demostrativa, pero ha habido momentos, por supuesto, de debilidad, no me ha echado por eso, lo reconozco y también eso a mí me ha hecho ver delante de las trabajadoras que somos personas y que somos igual de débiles estando en una esfera que en otra que en otra.